Música Amigos televidentes, muy buenos días, bienvenidos a nuestro programa El Mundo del Campo. Hoy estamos en la ciudad de Bogotá, donde unos amigos que yo sé que no voy a hablar de ellos y son muy importantes para todas las actividades que se realicen en este país y son los amigos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, el famoso IGAC, los encargados de conocer a Colombia, los encargados de saber la topografía de nuestro país, los encargados del manejo geodésico de toda la superficie del territorio colombiano. Buenos días, nos encontramos en la sede central del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Desde acá, el Instituto, a través de sus áreas misionales de catastro, geografía, cartografía, geodesia y agrología, pone a disposición de la ciudadanía una serie de productos y herramientas muy importantes para la gestión y planificación de los territorios. En este sentido, este instituto pone a disposición un producto fundamental, que es el Laboratorio Nacional de Suelos. A través de este Laboratorio Nacional de Suelos, que cuenta con una experiencia de más de 60 años con personal calificado, el Laboratorio Nacional de Suelos proporciona información importante para que podamos saber para qué sirven los suelos, cuál es la aptitud y la vocación de nuestro suelo. El suelo que es el recurso fundamental para cualquier actividad agropecuaria y desarrollo del territorio. En este sentido, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi pone a disposición el Laboratorio Nacional de Suelos con todo su personal idóneo y capacitado y herramientas tecnológicas de vanguardia para que el campesino, el productor, tenga garantía de información de calidad que le va a permitir maximizar la productividad en sus territorios. Esta productividad es fundamental y de esta manera este instituto quiere contribuir de manera importante en la consolidación y la gestión de los territorios para que la planificación, para que el ordenamiento territorial obedezca y sea, obedezca a unas líneas estratégicas coherentes con la aptitud del suelo. A través del Laboratorio Nacional de Suelos, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi quiere brindar un apoyo importante para que el país tenga claridad sobre la aptitud y vocación de los suelos. De esta manera, estamos contribuyendo de manera fundamental en la planificación, no solamente a nivel nacional, sino del ordenamiento territorial a nivel local y regional del territorio colombiano. De esta manera, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi pone a disposición toda una gran oferta de servicios y de insumos que son fundamentales para lograr el ordenamiento productivo y territorial del país. En este sentido, queremos hacer extensiva la invitación a todos los gremios, a los productores, al trabajador rural, a los campesinos, a todo este conjunto de actores que participan y contribuyen al ordenamiento territorial, a que usen los servicios que estamos ofreciendo desde la institucionalidad, con la garantía de calidad, con la garantía de la experiencia, con el personal altamente calificado y puesto a disposición de todos los ciudadanos para poder prestar el servicio de mayor calidad que le genere tranquilidad a todos los colombianos. Muy buenos días. Mi nombre es Harold Eduardo Zahogal Barbosa. Yo soy profesional especializado adscrito al Laboratorio Nacional de Suelos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Nos vamos a referir en esta oportunidad a un aspecto muy importante en la productividad agrícola, como lo es el muestreo de los suelos. El muestreo de los suelos es algo muy importante que el agricultor en el campo debe hacerlo con sumo cuidado. Generalmente, la idea es tomar unas muestras representativas del lote. Generalmente, se hace en forma de zig-zag, muestreo al azar. Se toma alrededor de un kilogramo de muestra. Se utiliza para eso este palín, este palín donde se hacen unos puntos en los vértices del zig-zag, generalmente tratando de que el muestreo representativo sea homogéneo en todo el lote, en todo el área del lote. Se toma aproximadamente un kilogramo de muestra de suelo. Ese kilogramo es procedente o procede de las diferentes sumuestras que se han tomado en el recorrido que hace la persona que está tomando la muestra en zig-zag. Esa cantidad de muestra que se toma del recorrido se homogeniza y de ahí se saca un kilogramo que se embolsa en una bolsita plástica limpia, nueva preferiblemente, donde se hace un etiquetado con los datos fundamentales de cómo es el nombre del predio, el municipio, el departamento y el cultivo para el cual desea hacer el análisis. En caso específico pongamos si el análisis va para un cultivo de papa, entonces cultivo de papa. Posteriormente la muestra es recepcionada aquí en el laboratorio. Lo primero que se hace es el proceso de secado aquí en el invernadero del laboratorio. Se extienden las muestras, como ustedes pueden apreciar, se dejan por varios días secar, y posteriormente se entra al proceso de molido y tamizado de la muestra, un proceso previo que se hace ya al proceso de terminación analítico. Ese proceso de molido y secado garantiza que el suelo esté debidamente homogenizado en unas partículas adecuadamente de un diámetro adecuado para realizar la determinación, el proceso de terminación analítico. Básicamente, digamos, a grandes rasgos, ese es el proceso de muestras de suelos. Es muy importante, cualquier problema que se suceda en ese paso va a redundar en que los otros pasos subsiguientes existan problemas. Por eso hay un axioma que dice que un buen análisis de laboratorio nunca superará a un mal muestreo en campo. De manera, amigo agricultor, que lo invitamos a que siga estas recomendaciones fielmente en el momento de tomar las muestras de suelo para que sus resultados analíticos sean muy confiables y usted tenga la posibilidad de aplicarlos en sus recomendaciones de fertilización y en el manejo de su proceso productivo. Hoy vamos a hablar de una cosa supremamente importante para el desarrollo del sector agropecuario y consiste en la importancia de los análisis de suelos en la producción y en la aplicación a los diferentes sistemas productivos del campo colombiano. Empezamos diciendo que los análisis de suelos consisten en una recopilación de un elemento importante que es el suelo para su identificación y caracterización en cuatro elementos fundamentales en sus condiciones físicas, en sus condiciones químicas, en sus condiciones biológicas y en sus condiciones mineralógicas. ¿Cuál es la importancia de recopilar estas muestras de suelos y la importancia para el sector de definir las características que tienen un suelo? Principalmente la producción, tanto agrícola como pecuaria como forestal necesita de una ayuda en el desarrollo de los cultivos. Esto se traduce en una fertilidad adecuada, en un manejo adecuado, en una condición óptima que necesita el suelo para poder que una planta se desarrolle normalmente. ¿Cómo se hace esto? Mediante la caracterización e identificación de los estudios de suelos relacionados a aquellos estudios principalmente con la parte mineralógica y de los primeros centímetros del suelo y se hace a través del Laboratorio Nacional de Suelo. Nosotros tenemos que identificar las muestras a través de lo que se llama el Laboratorio Nacional de Suelo. El laboratorio en este caso es el mecanismo al cual se lleva una muestra para poder identificar, caracterizar e identificar los diferentes análisis y sus componentes. Cuando se tiene una condición adecuada, un análisis adecuado, se acude al profesional para que haga una recomendación específica en qué campo, en el campo del manejo del suelo, en el campo de la mineralogía del suelo, en el campo del manejo de los productos que se van a utilizar al suelo, con qué fin de que no se contamine, de que un elemento que se le echa al suelo sea el mejor adecuado para que una planta produzca. Se genere mayor rendimiento y mayor efectividad en el desarrollo de todos los cultivos, no sólo de los cultivos productivos a nivel de los que consume el ser humano, sino los que sirven como fibras energéticas para producir elementos concentrados y los mismos pastos que se requieren para el desarrollo de la agricultura a todo nivel. Entonces, vamos a hacer análisis de suelos para que haya una verdadera y adecuada planificación del sector agropecuario. ¿Quién lo debe hacer? Todo tipo de personas que vayan a impactar o a definir o a producir el desarrollo agropecuario. ¿A dónde lo deben llevar? A un laboratorio especializado que haga análisis específico y que le permita definir y conocer los contenidos que tiene su suelo para poder desarrollar adecuadamente sus cosechas y su producción. Primero, la persona debe ser consciente de que necesita y que es fundamental en este momento tener un conocimiento de las características que posee un suelo y qué elementos lo constituyen. Segundo, ¿quién debe hacer un análisis de suelos? Cualquier persona que haga desarrollo agropecuario, bien sea pequeño, mediano o gran productor. Todos, absolutamente todos, deben coger una muestra de suelos, llevarla a un laboratorio especializado, en este caso estamos hablando del Laboratorio Nacional de Suelos del Instituto Geográfico, que es una entidad que permite identificar adecuadamente una muestra de suelos y le da al usuario las herramientas y los contenidos adecuados de los nutrientes y las características físicas, químicas y biológicas que posee un suelo con qué fin. De tomar decisiones adecuadas para el manejo de una cosecha, el manejo de un cultivo, la productividad, el desarrollo, los contenidos que debe tener esto y la cantidad de productos que debe asistir y tener allí presentes para que haga buen uso del recurso suelo. ¿Cuándo es importante hacer un análisis de suelos? Es importante hacer un análisis de suelos al momento, obviamente, que vaya a desarrollar un sistema productivo, al momento de sembrar la cosecha. Si es agricultura temporal, pues lo hace unos meses o unos días antes de establecer la semilla dentro del cultivo. Si es agricultura de riego, lo puede hacer en cualquier momento, siempre y cuando tenga planificado el sector y la época de siembra para poder establecer adecuadamente los planes de fertilidad, los planes de manejo, los planes del sector agropecuario y los planes que tenga que magnificar para ahorrar no solo los insumos, sino desarrollar adecuadamente su producción. Hacienda El Jordán, Brahman Gris y Rojo, en Támara, Casanare. Calciocal, el suplemento concentrado de calcio, fósforo, magnesio y le da más energía a sus vacas. En Colombia, cada 15 minutos una vaca se para con Calciocal, un producto Calier. Tracto Comercial, empresa vinculada al sector agroindustrial en Colombia. Representamos la marca Valtra, con un gran portafolio para el sector. Tractores desde 75 hasta 370 caballos de potencia y una gran variedad de implementos agrícolas. Atendemos sus necesidades con un gran servicio post-venta. Estamos ubicados en nuestras sedes de Bogotá, Villavicencio y Yopal. Los esperamos. Al hablar nosotros de topografía y de geodesia, que es la forma de la tierra, entonces tenemos que ver nosotros los productores cómo podemos ayudarnos del Instituto Geográfico Agustín Codas. Mucha gente solamente lo utiliza cuando tiene problemas de linderos con un vecino. Entonces, son muchas las oportunidades que tenemos en este tipo de instituciones que son del Estado, pero que prestan un servicio social a los productores. Y ese servicio social es ayudarle a usted a identificar todas las condiciones topográficas de su finca, más todo el tema de la geodesia. Conocer los suelos, las formaciones, todo esto. Y usted sabe, a ciencia cierta, si la inversión agropecuaria que usted va a hacer le funciona o no le funciona en ese tipo de suelos. La invitación es, venga, conózcalo, ingrese a la página web, consulte y busque el apoyo necesario en este tipo de instituciones del Estado al servicio de todos los colombianos. Muy buenos días. Estamos en el área de mineralogía de suelos del Laboratorio Nacional de Suelos del Agustín Codas. En esta área, nosotros realizamos unos análisis muy especiales porque nosotros manejamos dos conceptos desde el punto de vista de la fertilidad de los suelos que es importante para desarrollar un proyecto productivo. Y eso está relacionado con la fertilidad potencial y la fertilidad actual del suelo. La fertilidad actual del suelo está relacionada con el tipo, los tipos mineralógicos de arcillas presentes en el mismo. El suelo es una fábrica para producir arcillas. Dependiendo del tipo de esas arcillas, va a depender la fertilidad misma del suelo. Esa es una parte muy importante de la fertilidad de suelos, las arcillas. El otro es la materia orgánica. Pero aquí vamos a mirar las arcillas. Entonces, aquí estamos en un equipo, un análisis que nosotros hacemos con el equipo de difracción de rayos X. Es un equipo Empyrean que nos ayuda a determinar cuáles son esos minerales que están presentes en el suelo. Dependiendo de ese tipo mineral, podemos tener nosotros, por ejemplo, arcillas expandibles, por ejemplo, arcillas que se expanden y se contraen, que tienen una alta superficie específica y que van a generar en el suelo una propiedad química muy importante que se conoce con el nombre de la capacidad de intercambio cationico. Ese es un análisis especial que nosotros realizamos acá. Aquí nosotros podemos ver la imagen de difracción de rayos X que produce este equipo. Y los especialistas, pues, leen e interpretan este difractograma y se concluye la presencia de algunos de estos tipos mineralógicos. Ese es un análisis muy importante. El otro es la fertilidad potencial del suelo. La fertilidad potencial del suelo está por las arenas, por los tipos mineralógicos de arenas. Y son esas arenas que se van alterando lentamente al paso de los años por las condiciones medioambientales y esas arenas que están constituidas por unos minerales muy especiales. Estos minerales, al alterarse, pues, van a liberar los elementos que posteriormente van a ser los elementos nutrientes en el suelo. Esta es, pues, una tecnología de punta. Es un equipo muy importante para brindarle al agricultor, a los cultivadores, a los gremios unos análisis muy importantes con mucha contundencia técnica y científica. ¿Para qué sirven también? Sirven también para detectar esas arcillas que se expanden y se contraen. Si nosotros vamos a construir una carretera sobre este tipo de arcillas, pues, mire el problema. Si vamos a construir unas casas, si vamos a construir barrios, si vamos a hacer proyectos de vivienda de interés social sobre estos tipos de arcillas, pues, la situación va a ser el fracaso total. Entonces, son análisis que no solo tienen una aplicabilidad desde el punto de vista de la fertilidad del suelo para la productividad, sino unos análisis que van a tener una aplicabilidad en el campo ingenieril, en el campo de la construcción, en el campo del desarrollo de proyectos importantes que tengan que ver con materiales que se presentan en el suelo. ¿Por qué se presentan estos materiales? Porque Colombia es un país muy complejo geotécnicamente, es un país muy complejo desde el punto de vista geográfico. En Colombia predomina la complejidad sobre la simplicidad. Entonces, aquí le brindamos esa información muy importante para el agricultor. Buenos días, mi nombre es Juliet Pardo, yo soy la coordinadora del laboratorio de biología. En este momento nos encontramos en el cuarto de siembra. Acá, básicamente, hacemos algunos análisis como de fitopatología, hacemos análisis de fijadores de nitrógeno, fijadores de fosfato, también hacemos análisis de mesofauna, nematos, entre otros. ¿Qué es lo que buscamos con esto? Lo que buscamos es que el agricultor logre conocer los diferentes componentes que hay en su suelo y así poder identificar una o más alternativas que pueda hacer su cultivo más provechoso. Todo con el fin de generar un menor impacto posible al ambiente y que el agricultor genere mejores garantías para su propio cultivo. La biología del suelo estudia la biota encontrada en el suelo. Dentro de la biología encontramos una gran diversidad de micro y macroorganismos que lo que busca es tener un equilibrio entre el suelo, la planta y el ambiente. De esta manera poder generar un mejor uso de dicho suelo. Todo esto con el fin es que el agricultor busque diferentes alternativas que hagan que su cultivo pueda ser más provechoso. Teniendo en cuenta que hay muchos factores que pueden llegar a influir en tener una mayor o menor productividad del cultivo, lo que buscamos aquí en el laboratorio de biología es brindarle esos servicios que puedan generarle un mejor conocimiento de cada uno de los componentes que se encuentran en el suelo y así el agricultor puede tener una guía y unas bases para encontrar esas alternativas que necesita para que su cultivo sea más provechoso. Si un agricultor desea obtener nuestros servicios ¿qué es lo que debe hacer? Primero pues tomar su muestra que tenga una profundidad mínimo de 30 centímetros viene, trae la muestra nosotros le hacemos un asesoramiento dependiendo de las necesidades que requiera evaluamos cuáles son los análisis que son adecuados para poder resolver sus inquietudes. Una vez tenemos esto la muestra entra al área de biología es procesada en cada uno de los análisis que tenemos y cuando ya tenemos los resultados pasamos a un área de coherencia donde hacemos la interpretación de dichos resultados y estos son enviados al cliente. De esta manera el cliente va a poder conocer la dinámica que presentó su suelo y si presenta falencias o fortalezas y así poder saber cómo le puede dar un mejor uso a su suelo. Industria Agrícola Metalmecánica Inamec líder en optimización agrícola e industrial dos generaciones trabajando en pro del campo colombiano y exportando lo mejor de nuestra industria Inamec el socio productivo en sus labores del campo. Para curar heridas y gusaneras yo recomiendo Lepecid Lepecid otro producto Zodiac Buenos días nos encontramos en el Laboratorio Nacional de Suelos en el área de química mi nombre es Sandra Castro y soy responsable del área de química en el Laboratorio Nacional tenemos análisis químicos desde los básicos para la determinación de pH del suelo y determinar la acidez que encontramos en el suelo textura del suelo análisis de bases intercambiables que conforman los elementos mayores del suelo también determinamos elementos menores disponibles en el suelo contamos también con diferentes matrices de análisis entre ellas realizamos análisis de aguas para riego en los cuales cuantificamos también pH conductividad eléctrica salinidad en estas aguas también tenemos los análisis para tejidos vegetales o foliares en los cuales también determinamos análisis de bases de elementos menores disponibles tenemos también análisis en los suelos en los que se determina la salinidad del suelo que ya son análisis específicos posteriores al análisis básico donde determinamos también aniones y cationes que hay presentes en estos suelos pero se hace se cuantifica en extractos solubles de estos suelos que se hace previamente una extracción mediante los métodos de cuantificación que se hacen posteriormente mediante este equipo que es de absorción atómica también tenemos un aditamiento en el equipo para horno de grafito donde tenemos la determinación de elementos pesados podemos cuantificar elementos como cadmio, cromo y plomo que son los que actualmente hacemos en el laboratorio y se hacen mediante técnica de horno de grafito esto para determinar contaminantes que existen en el suelo y para los cuales pues posteriormente pues se tienen las las determinaciones o aplicaciones a las que se debe incurrir según los resultados en este momento podemos ver que la técnica que están usando es la técnica de llama en el equipo para para determinación de las bases intercambiables y posteriormente a este análisis se hace la correlación de datos con todos los demás análisis que se realizan en el laboratorio como lo son fósforo disponible capacidad de intercambio cationico así es intercambiable el pH que ya lo mencioné inicialmente la textura del suelo todos los los datos que se analizan todos los resultados los estamos reportando con base en una corrección por la humedad natural del suelo los expertos en producción usamos velamil a mi ganado siempre le aplico velamil yo recomiendo velamil yo uso velamil velamil use velamil el reconstituyente de siempre shindaiwa los especialistas en guadañadoras para trabajo pesado b45 la guadañadora incomparable nuevos modelos b460 y b430 a un superprecio shindaiwa la guadañadora japonesa más vendida en colombia los residuos forestales de jardín y agropecuarios son una gran alternativa no los queme no los bote no contamine con ellos con la chipeadora hecho birkat convierta estos residuos en una fuente importante de biomasa chipeadora hecho birkat para pequeñas medianas y grandes necesidades distribuye para colombia viver s a muy buenos días mi nombre es Jaime Álvarez Herrera soy ingeniero agrícola de profesión y actualmente soy el coordinador del laboratorio nacional de suelos este es un laboratorio integral en el convergen cuatro áreas de conocimiento como son la química de suelo la física de suelo la mineralogía y la biología de suelo este laboratorio en la actualidad tiene una gran amplia trayectoria en este momento acabamos de cumplir 61 años de servicios de brindarle servicios analíticos a nuestros usuarios que son personas de comunión corriente campesinos agremiaciones empresas comerciales empresas del estado etcétera entonces tenemos una gran amplia gama de análisis en total ofrecemos 162 análisis diferentes que nos caracteriza precisamente la integralidad que hay de conocimiento como les mencionaba anteriormente estas cuatro áreas del laboratorio hacen que la toma de decisiones sea más asertiva ¿por qué decimos esto? precisamente porque nuestros profesionales una vez recibimos los análisis y los mismos son analizados en sus componentes químicos físicos mineralógicos se hace una evaluación y una correlación de datos o de información resultante para poder de alguna manera entregar la información al cliente con la mejor calidad con la mejor oportunidad además nuestro laboratorio está enmarcado dentro del sistema de gestión integrado del Instituto Geográfico Agustín Codazzi en donde a través de la certificación de la ISO 9001 en su versión 2015 y de la ISO 14001 en su versión 2015 todo nuestro proceso analítico está cubierto por esas normas entonces eso nos da una fortaleza una tenacidad una certeza de los resultados que emitimos para nuestro usuario aquí al fondo podemos ver uno de los de los análisis que hacemos acá en el área de física de suelo precisamente son la construcción de la curva de retención de humedad esta curva ¿para qué nos sirven? son muy importantes porque con esta curva determinamos dos parámetros que son capacidad de campo y punto de marquites permanente a través de estas ollas y estos manómetros registramos esos valores y esa diferencia de humedad entre el punto la capacidad de campo y el punto de marquites permanente me permite o nos permite determinar con mucha confiabilidad la cantidad o la humedad de agua aprovechable parámetro muy importante necesario y requerido para yo planear mi proyecto de riego y proyecto de regal entonces son valores que sin esos valores no podríamos tener o tomar una decisión asertiva para este componente y esto es muy importante ¿por qué? porque precisamente la carencia de agua que hay en el país y en el mundo cuando trabajo estos parámetros o cuando tengo la certeza de que estos parámetros los conozco muy bien como se determina acá yo puedo usar o darle un uso racional al recurso de agua que como siempre escuchamos cada día se nos está agotando entonces con estos parámetros tomo una decisión asertiva y acertada para mi producción agropecuaria muchas gracias bueno amigos televidentes si se ha perdido algo en el mundo del campo no se preocupe ingrese a cualquiera de nuestras redes sociales www.elmundodelcampo.tv búsquenos en facebook en twitter en instagram y también por favor se suscriben en nuestro canal en youtube no hay disculpa para perderse todos estos modelos exitosos porque los puede ver a cualquier hora del día o la noche y en cualquier parte de este planeta diprocar combate los hemoparásitos y anemian sus animales un producto de laboratorios Colbet creando bienestar en expo malocas 2020 hotel maria gloria su hogar en villavicencio los esperamos los estudios de suelos como hemos visto tienen muchas aplicaciones y todas esas aplicaciones finalmente lo que buscan es contribuir a mejorar el desarrollo rural del país cuando hablamos de desarrollo rural estamos hablando finalmente de optimizar y realizar todo un conjunto de acciones estrategias y políticas que permitan que el sector rural cumpla con su función y es que elevemos la productividad mantengamos la sostenibilidad y logremos la rentabilidad adecuada que permita que todos los que habitan en el sector rural tengan mejores condiciones de vida desde luego afectando en la menor impacto todo lo que son los recursos y la oferta de ecosistemas en lo cual desarrollamos nuestras actividades cuando hablamos de suelos y toda la información y conocimiento que estos generan estamos hablando entonces que los suelos nos permiten optimizar la productividad y eso ¿cómo se logra? pues a través de incorporar todas unas tecnologías para que el campo sea cada vez más productivo cuando hablamos entonces del análisis de estudios de suelos hablamos de la importancia de los análisis de suelos que son prácticamente los que nos generan los indicadores para poder tomar decisiones en términos nutricionales y esto a la vez cuando un suelo es fertilizado adecuadamente es decir que los resultados de los análisis de suelos se utilizan adecuadamente en los niveles requeridos y recomendados pues estamos manteniendo la sostenibilidad y eso ¿qué quiere decir? que todos los sistemas productivos se mantengan en el tiempo y a lo largo de todos los ciclos productivos es muy común en ciertos sectores del país donde las recomendaciones de los estudios de suelos no se tienen en cuenta que cosecha tras cosecha la productividad disminuye y toca cada vez incrementar más la dosis de los fertilizantes incrementar prácticas para lograr y esforzarnos para lograr y mantener la productividad cuando hablamos entonces que si tenemos en cuenta los estudios de suelos y las recomendaciones de los análisis de suelos lo que estamos haciendo es manteniendo y potenciando una mejor productividad en el tiempo es decir una sostenibilidad y otro elemento importante de analizar de la importancia de los estudios de suelos en el sector rural es la rentabilidad todo proceso productivo sabemos que debe ser eficiente y para que sea eficiente necesariamente debemos utilizar los recursos humanos económicos y técnicos adecuadamente en la medida en el contexto en que estemos y esa rentabilidad en el sector rural se logra precisamente a través de obtener una mejor productividad mantener la sostenibilidad y desde luego tener un mayor costo-beneficio en cada una de las implementaciones de nuestros sistemas productivos cuando tenemos nuestros elementos en equilibrio podemos decir entonces que podemos hablar de una verdadera planificación del desarrollo rural porque eso finalmente nos va a repercutir en los bolsillos en la economía en la distribución del trabajo del empleo y por ende de la sostenibilidad de nuestros suelos agua y recursos naturales muy buenos días Argemiro Burbano presto los servicios de asesoría a la subdirección de agrología del Instituto Geográfico Agustín Coaxi hemos hecho hoy para el mundo del campo un recorrido sobre el laboratorio nacional de suelos un importante instrumento técnico y científico que le permite a la comunidad productora a la comunidad científica y a la academia conocer qué son los suelos en Colombia hoy sabemos y somos reconocidos internacionalmente la biodiversidad y esa gran capacidad que tiene este país de generar regenerar y proyectar sus ecosistemas en esa geografía diversa con múltiples posibilidades y capacidades asistimos hoy como sector agropecuario a una gran falencia que es el falta de conocimiento de lo que tenemos en donde lo tenemos y como lo tenemos y asistimos a una importe a un importante reto que es hacer de la actividad productiva en el sector rural algo rentable competitivo y sustentable queremos desde el laboratorio nacional de suelos ofertarle al país a la comunidad productora unos servicios de vital importancia a esa economía campesina a ese productor aislado a ese gran agroindustrial que desde este importante laboratorio le permitimos los conocimientos técnicos y científicos para que esa actividad sea mucho más rentable sustentable y competitiva queremos mitigar esa actividad productiva de la economía campesina que hoy se caracteriza por el copiar por el como lo hizo el amigo como lo hizo el vecino esa misma aplicación a través de insumos fertilizantes herbicidas o fungicidas hacemos la intervención en nuestras prácticas agropecuarias y no magnificamos como es la cultura campesina de elementos tan importantes como la contabilidad hoy cuando asistimos a una nefasta realidad de que no tenemos un acompañamiento técnico para la producción que no tenemos extensionistas para el desarrollo rural pues estamos dependiendo de ciertas firmas de ciertos paquetes tecnológicos que han llevado a la postración y al abandono de las actividades agropecuarias en vastas regiones del país si nosotros con un instrumento técnico tan loable con tanto sustento histórico y funcional como el análisis de los suelos en Colombia podemos mitigar esos nefastos problemas podemos hacer los aplicativos correctos podemos hacer unas planificaciones en la producción adecuadas podemos saber qué tenemos para qué sirve y cómo nos vinculamos con eficiencia a los mercados locales regionales nacionales y por qué no internacionales del conocimiento de lo que son nuestros suelos en las diferentes geografías colombianas podemos nosotros aportar a primero ir sistemáticamente sustituyendo ese gran cúmulo de importaciones de bienes alimentarios la actividad productiva del campesinado colombiano debe mirar con buenos ojos teniendo conocimiento pleno de qué tiene en sus tierras para qué sirven y cómo hacer uso adecuado de ellas empezar a hacer negocios sustituyendo los 14 millones de toneladas anuales que hoy por hoy importamos y no sólo por la cantidad sino por la calidad los paquetes tecnológicos que hoy insistimos son acopiados asimilados y aplicados sin ninguna recomendación técnica o científica de profesionales y la hacemos simplemente por la observación de lo que hace el vecino pues queremos nosotros desde este importante aporte técnico y científico empezar a desarrollar nuevas alternativas no sólo en la actividad pecuaria no sólo en la actividad agrícola también en la actividad piscícola forestal ovina caprina esta geografía colombiana es bondadosa y si la hacemos sustentada con el conocimiento de para qué funciona estamos nosotros haciendo un ejercicio interesante para que en la vida campesina en el sector rural se viva con dignidad y qué decir si aprovechamos las ofertas del mercado mundial hoy hablamos del aguacate haz hablamos de uno que otro café especializado pero qué tal si nos hacemos acompañar de conocimientos de fondo de qué son nuestros ecosistemas nuestros suelos y esos paquetes tecnológicos que se sustentan en la forma de intervenir en la forma de producir y nos damos la mano y hacemos uso de esas alternativas económicas como son la cooperación la solidaridad y la unidad frente a grandes retos así podríamos nosotros alejarnos un poco del sistema financiero alejarnos un poco de las transnacionales que son las que han monopolizado los insumos en el sector agropecuario y buscar escenarios insistimos sostenibles sustentables competitivos y que garanticen un desarrollo armónico dinámico porque esa es la verdadera paz que necesita el pueblo rural colombiano los expertos en producción usamos Belamil aquí siempre usamos Belamil yo recomiendo Belamil en mis vacas uso Belamil Belamil use Belamil el reconstituyente de siempre en expo malocas 2020 hotel maria gloria su hogar en villavicencio los esperamos la invitación vengan y visiten los archivos el material la tecnología y el conocimiento que tienen en el instituto geográfico agustín codaz en todo el país hay oficinas no solamente cuando tenemos problemas de linderos con los vecinos sino para poder fortalecer ese conocimiento que tenemos de nuestra finca de nuestro entorno de nuestro territorio para que los proyectos productivos vayan con una mejor sustentación desde el punto de vista geológico geodésico y topográfico y todo eso lo tiene el instituto para todos ustedes muy buenos días ya la parte de aplicación de los diferentes análisis que se hagan de las muestras de suelos particularmente no porque aquí también hacemos muestras de suelo de muestras a las aguas para riego la parte mineralógica la parte biológica básicamente enfocada a la parte agronómica caso particular en cuanto a los análisis de suelos una vez las obtenemos y se tienen las eficientes revisiones pasamos a hacer el informe de coherencia que es un informe que le entregamos al usuario para que él se entere cómo están sus niveles de los diferentes nutrientes que tiene en el caso del suelo o cuál es la calidad de agua que tiene para el riego o cuál es su información que le podemos dar en la parte biológica o mineralógica que le hacen también los expertos en mineralogía ¿sí? bien básicamente en este caso nosotros tenemos usuarios que para los diferentes cultivos como en el caso de los frutales básicamente cítricos aguacate mango y también hortalizas e igualmente café y en el caso de los pastos es importantísimo que el ganadero aproveche este tipo de análisis que realmente si se hace la parte porcentual del costo de un análisis con lo que le puede proveer al usuario para que el ganadero en este caso pueda utilizar al máximo sus praderas y puedan aplicar el fertilizante que realmente requiere porque recordemos que no todas las zonas del país tienen el mismo nivel de fertilidad en el caso de los llanos tanto la orinoquía como la manzonía pues son suelos que son un poco pobres de la mayoría de los nutrientes entonces ahí debe haber una determinada aplicación de algunos nutrientes diferente es a los suelos que pueden estar en la costa atlántica en los valles del Magdalena y de Cauca donde los suelos pueden tener ya otros niveles que seguramente no van a requerir los mismos nutrientes pero indudablemente todos los pastos como todos los cultivos igualmente los forestales y esto van a tener un requerimiento de cultivo y es necesario que cada cosecha se le pueda por lo menos devolver lo que ellos hayan gastado en su aprovechamiento tanto productivo como de desarrollo vegetativo entonces lo importante de que el usuario se entere a ciencia cierta con base en los resultados de los análisis que es lo que requiere y que le hace falta a los suelos de su parcela para que se los pueda aplicar de forma correcta Emopar B12 el fin de las ranillas la huequera y la renguera un producto de laboratorio Servinsumos Usbarna somos la marca que acompaña el progreso y bienestar en el campo colombiano creemos en la capacidad de transformar la tierra en alimento y en los corazones que cultivan el sustento de nuestro país ofrecemos máquinas diseñadas para contribuir y facilitar de forma eficiente el desarrollo del sector agrícola Usbarna el poder de la transformación Calcio Cal el suplemento concentrado de calcio fósforo magnesio y le da más energía a sus vacas en Colombia cada 15 minutos una vaca se para con Calcio Cal un producto Calier bueno amigos televidentes no olvidemos entonces nuestra cita mañana viene tempranito 4.05 de la mañana hora colombiana y en el mundo entero a través de los canales internacionales RCN Nuestra Tele y RCN HD acá en el mundo del campo la cara productiva de nuestro país ¡Gracias! 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 ¡Gracias!